Con diferentes actividades, entre ellas un show navideño, el Centro Comercial Mayales Plaza se prepara para celebrar el octavo aniversario. Primero que estamos felices que ustedes estén acá con nosotros, saludarlos a todos ustedes y decirles que Mayales Plaza cumple su octavo aniversario y pues nada, con ocasión de esto tenemos una celebración preparada para todos los valduparenses, propios visitantes de la ciudad. Bueno, ¿cuál es esa jornada, esas actividades que tienen previstas a partir del próximo sábado? El próximo sábado hacemos encendido de nuestra magia de la Navidad, encendemos nuestras luces y los invitamos a un show navideño donde traemos a grandes y a pequeños a que disfruten de todo esto que Mayales Plaza prepara para los clientes. Bueno, además del show navideño y de las luces, ¿qué más tienen previsto? ¿Qué otras actividades? Bueno, el día domingo tenemos una Eucaristía solemne en acción de gracias por nuestro octavo aniversario y de ahí en adelante los invitamos a que puedan registrar sus facturas, ganar premios al instante, disfrutar de nuestras actividades para pequeños, para grandes, también tenemos tardes del chef, entre otras. Bueno, mándales un mensaje a todas esas personas que de pronto no tienen nada que hacer en este puente festivo y pues que quieren tener unas alternativas distintas. Bueno, a todos ustedes que se encuentran en casa, que nos ven, que puedan atender esta invitación, quiero decirles que el plan está en Mayales Plaza. Desde el día sábado, a partir de las 5 de la tarde, tenemos nuestro encendido navideño. Llega la Navidad a Valladupar y a Mayales Plaza y los invitamos a que a partir de las 5 de la tarde puedan venir, disfrutar de todo lo que preparamos, un show navideño como antes les decía, y además que el día domingo puedan venir y disfrutar también de una Eucaristía solemne.